¿Qué es la reelección indefinida? ¿Qué es la reelección indefinida? Es el caso que el presidente se va a convertir en un candidato presidencial imbatible, jamás va a perder una elección. Él va a tener a su disposición el financiamiento del Estado, los medios de comunicación del Estado. Va a tener la posibilidad de meterse en los medios de comunicación privados a través de las cadenas presidenciales. Va a tener a su servicio toda la logística presidencial que la pueda aprovechar para llevar adelante una campaña electoral. Él va a estar en una posición de ventaja, de ventajismo, de beneficio, con lo cual ningún otro candidato contendor podrá, de manera equilibrada, brindarle una batalla justa electoral cada vez que el presidente sea un candidato para reelegirse. De esa manera, el presidente nunca va a perder una elección y así lo hemos visto en todos los casos que hemos estudiado en los últimos 12 años en elecciones en Latinoamérica donde el presidente de la República pretende reelegirse y en consecuencia es candidato. Fíjense, solamente en tres periodos o épocas constitucionales en Venezuela se ha producido o se ha permitido la reelección indefinida. Es el caso de la época de los hermanos Munaga, en los años 50 de 1800. Después es la época de Juan Vicente Gómez, importante dictador venezolano que duró 35 años en el poder. Y después, poco más recientemente, hasta 50 años atrás, con el caso de Marcos Pérez Jiménez, con lo cual eso demuestra la vocación totalitaria de la propuesta presidencial de una relación indefinida. Y al último que se le ocurrió en este país proponer un mandato a 7 años con una reelección indefinida fue al propio Juan Vicente Gómez. Y por ello modificó varias veces su constitución para tratar de perdurar y de permanecer y de mantenerse en el poder. También sucede en el resto de los países del continente americano. Se prohíbe la reelección indefinida. No existe ningún país en América que permita una reelección indefinida o continua. Solamente un solo país, Cuba, la República Cubana, que permite que su presidente o jefe de gobierno y de Estado se perpetúe en el poder. El resto de todos los países permiten, en todo caso, reelecciones limitadas, con mandatos o periodos constitucionales muy cortos, de 4 o 5 años, cosa que no sucedería en Venezuela. Aquí se está permitiendo, o se pretende incluir en la Constitución, un mandato a 7 años con una reelección continua. Ello puede conducirnos a una dictadura. Fíjense que hay países como Honduras, o como Guatemala, México, Chile, Paraguay, Uruguay, donde se veda, se prohíbe absolutamente que el presidente se reelija. Y cosas curiosas, en la Constitución hondureña, si a un presidente se le ocurriera proponer una reelección indefinida y un mandato largo, la propia Constitución dice que ese presidente quedaría suspendido de su cargo inmediatamente. Y además, tendría una prohibición de ejercer cualquier función pública por 10 años. ¿Por qué esto? Porque toda Constitución democrática se diseña para evitar que alguien se perpetúe y se mantenga en el poder. El presidente constantemente nos dice que en Europa los jefes de Estado y los jefes de gobierno se pueden reelegir. Eso no es comparable. En Europa son regímenes parlamentarios, no son regímenes presidencialistas como el nuestro. En Venezuela es el caso que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En Europa, el jefe de Estado y jefe de gobierno son dos funcionarios o autoridades diferentes. Y el caso es que los primeros ministros, que son los jefes de gobierno, los que manejan el gobierno, no son electos, sino que son designados y para ser designados y mantenerse en el poder, tienen que gozar de la confianza del Parlamento que los nombra como primer ministro o jefes del gobierno. Fíjense, algo bien importante. Ese jefe de gobierno en los gobiernos o en los regímenes parlamentarios puede ser en cualquier momento, a través de una censura, destituido de su cargo. Con lo cual, el régimen parlamentario europeo y el venezolano presidencialista no son comparables. Hay que evitar que nos impongan una reelección indefinida. Ello, sin lugar a duda, nos va a conducir a una dictadura, cosa que no queremos los venezolanos. Cuando hablamos de reelección indefinida, tenemos que hacer una importante reflexión. La reflexión es que la reelección indefinida va a frustrar a muchas generaciones de venezolanos que tengan aspiraciones políticas. Cuando se habla de una reelección indefinida y hay una perpetuación en el poder por parte del presidente de la República, va a ser muy difícil la modernización de partidos políticos, va a ser muy difícil el nacimiento de nuevas generaciones políticas y va a ser muy difícil que haga o exista en Venezuela un relevo político y que tú, nuevas generaciones, puedas tener aspiraciones de esa naturaleza en Venezuela. Por ello es que hay que oponerse definitivamente para evitar esa castración, para evitar esa frustración política en este país, país joven, un país nuevo, un país de gente que está en plena emoción de surgir, que se produzca una relación indefinida. Solamente veamos un ejemplo cercano. El caso cubano, donde un presidente tiene 50 años en el poder y nadie puede relevarlo, nadie puede de ninguna manera sustituirlo en el poder por las vías democráticas. Se perpetúan y ello castra, ello frustra al que quieran hacer como líder político. Gracias. 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 Gracias.